¿Qué es Dephub? Dephub es una herramienta que permite la consulta y la visualización de datos del Banco Mundial sobre la deuda de los países. Estos datos que se muestran en la herramienta están siempre actualizados. ¿Cómo funciona? Cuando pasamos el cursor por encima de uno de los países, vemos información socioeconómica básica de cada país. Cuando clicamos en uno de ellos, se despliega un gráfico interactivo en la barra lateral. Podemos seleccionar o deseleccionar cada indicador por separado, consultar cada dato exacto encima del gráfico y podemos también descargar en formato de imagen o los datos alfanuméricos en una tabla. Por otra parte, si queremos ampliar información de cada indicador, podemos encontrar una breve descripción y el origen de los datos. Además, podemos clicar en el enlace para ir al origen de cada indicador. Hemos incorporado también otras herramientas de visualización de datos abiertos del Banco Mundial. La Jubilee Debt Campaign, una ONG de Reino Unido que se focaliza en las conexiones entre deuda y pobreza. Esta campaña analiza datos de varias fuentes para generar sus propios indicadores. Especialmente interesante la información de la deuda privada. Otra herramienta que usa datos del Banco Mundial es el World Bank Contract Award, que muestra la distribución de los principales contratos entre los países del Banco Mundial. Para más información sobre el Debt Hub o sobre el Observatorio de la Deuda y la Globalización, podéis consultar a los créditos. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través del formulario o a través de las redes sociales. Esperemos que os haya gustado y que os haya utilidad. Muchas gracias. Gracias por ver el video.